La tarde de este domingo un incendio se registró en el interior de una bodega cervecera Moctezuma ubicado sobre la avenida Peronismo en Morelia. Cuentas policiales revelan que el siniestro se registró poco después de las 16 horas cuando se alertaron a los servicios de emergencia de que el interior de dicha cervecería se estaba incendiando. Al lugar acudieron elementos de la policía Michoacán, ya que la bodega está a unos pasos del cuartel Bañadolid. Además de bomberos de protección civil estatal acudieron bomberos de Morelia, bomberos voluntarios de Michoacán así como unidades médicas las cuales dieron a la tarea de controlar el siniestro. El señor Rangel, director de protección civil municipal, informó que no hubo heridos ni siniestro pero sí heridas materiales.